Bueno, pues sí que hoy tenemos un programa muy completo y muy diferente de nuestros invitados. También, bueno, podemos relacionarlo con el arte o con dones también. Bueno, porque Giovanni es nuestro invitado que vamos a entrevistar ahora. Y él, bueno, pues le encanta, le viene de familia, le lleva en la sangre. Y es que realmente él predice el futuro, ve el pasado, el presente del futuro a través de la carta, que es su fuerte, la cartomancia. Pero vamos a hablar de muchas otras cosas, no solamente de ver, aproximarse a lo que es una persona y orientarla a lo que es su vida. Y también nos da un poquito de seguridad, saber qué pasos da en un momento determinado. Bueno, la astrología y todo ha formado parte de toda la ciencia, hasta los reyes incluso siempre han consultado su futuro y han consultado con los astros. Lo que debían de hacer y sobre todo las batallas, era buen momento. Así que hoy hablamos de todo eso con Giovanni también, de protegernos hacia cosas que uno puede aportar negatividad en nuestra vida. Y eso es cotidiano, del día a día. Bueno, Giovanni, bienvenido a nuestro estudio de San Pedro, que es la primera vez que lo pisa, aunque vivimos muy cerquita de aquí. Sí, 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 justo al lado. O sea que yo creo que te has venido a vivir al sitio porque estaba aquí la tele, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que tu energía te ha llevado hasta ahí, de una manera u otra, ¿no? Sí, eso digo yo. Yo he llegado fortuitamente aquí a San Pedro porque yo llamé para una entrevista de trabajo pensando de que me iba a vivir a Málaga. Y resulta que termine aquí, así que lo que está de Dios a la mano se te viene. Yo he conocido muchos amigos dedicados espiritualmente también y a la futurología y tal. Y cuando iban a una casa a lo mejor se iba a su péndulo y veían con el péndulo si tenía buenas vibraciones o no a través del péndulo. Y era muy curioso porque si no se cambiaban de casa. Cuando veían que el péndulo se movía, no sé cómo era, pero que sí que realmente lo podían ver. ¿Eso es cierto? ¿Es realmente el péndulo un vínculo, una herramienta para ver cosas de la vida del futuro? Totalmente, el péndulo se ve todo, cada cartomante o cada futurologo puede utilizar diferentes mancias para hacer sus predicciones. Ya sea los pozos del café, el péndulo y el vivir en una casa por la energía que tenga. Se basa un poco más en la cultura del fenchú, donde va orientada la cabecera al norte, los pies al sur, para no perder el norte de la vida. Yo decía, Giovanni, bueno, lo tuyo, tu fuerte no es el péndulo, sino que son las cartas. Sí, es lo que mejor trabajo o menos energía hay que utilizar. Y bueno, es la baraja española, que si quieres, tú estás a gusto con ella, cogiéndola en la mano y mostrándola, lo puedes hacer. Sí, la baraja española son unas cartas. Que la veamos, que es la baraja auténtica española, con todos sus palos, sota, caballo y rey, ¿no? Son unas cartas muy frescas, muy inmediatas. Copas y todo, ahí las vemos. Hoy en día. Que son muy bonitas, a mí también me gusta mucho la baraja española. En el mundo que vivimos, la gente quiere las cosas con mucha inmediatez, ¿no? Está todo tan globalizado con esto de internet, que lo que buscan son cosas frescas. No buscan una predicción para dentro de un año o tres años o siete, no. Buscan una predicción para el momento actual, que es lo que realmente le importan a las personas. ¿Cómo te inicias en el mundo de la mancia? ¿Fue porque ya tu familia, ya estas cosas, Brasil y en otros países que son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te inicias a ello? Bueno, mi mamá siempre ha curado el empacho de los bebés, el mal de ojo, las flebrinas. Y siempre ha habido visita y tránsito por mi casa. Un poco más en mi juventud, en mi adolescencia, pues tenía un poco más de rechazo al mundo esotérico. Pero luego, conforme vas creciendo y vas averiguando, pues a partir de sobre los 16 años, pues fue cuando comencé en el mundo de la cartomancia y de la evidencia, ¿no? Fue como un tránsito entre la aceptación y el escepticismo que empiezas a tener cuando eres joven, cuando te preguntan muchas cosas. Entonces, te niegas a creer un poco en lo que es el mundo de la magia, hasta que ya por experiencia propia vas comprobando que realmente sí, lo tenemos, lo vivimos y lo podemos comprobar. Bueno, yo he hablado contigo en varias ocasiones y veo que sí, que bueno, pues que sabes mucho acerca de esto. Que no es solamente que diga, bueno, voy a hacer una tirada de carta, ¿no? Que me la ha echado a mí personalmente también. Pero es que tú sabes de muchas cosas que podíamos hablar, programas y programas de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando te he preguntado por lo que llevas colgado, ¿no? Sí, es el tetagramatón, llamado la estrella de Salomón y es un compendio de las cinco religiones que existen en el mundo. Y es una de las mayores protecciones que hay para hacer un hechizo, un ritual, un conjuro. Es donde se mete el mago, el brujo, para estar protegido ante los visitantes. O sea, ¿la llevas siempre? O sea, que es recomendable llevar algo de protección siempre. Sí, claro, pero la protección también es la fe y la energía que tú pones en ello. También puedes llevar la cruz de Caravaca, la mano de Fátima, una piedra que te regaló un amigo o tu propia madre. Es algo a lo que tú te aferles y a lo que tú le transmitas una energía positiva y ello te lo transmita a ti, ¿no? Incluso un anillo, cualquier objeto puede ser uso de fetiche, ¿no? Y dependiendo en qué lugar del mundo nos encontremos, pues van a tener un significado u otro diferente. André hablando con, bueno, otra invitada que estaba aquí en el estudio con una amiga, ¿no? Y hablábamos de, bueno, pues que hubo una época realmente que salían videntes debajo de las piedras, salían videntes por todos lados y tal, ¿no? Y algunos han hecho mucho daño a las personas, ¿no? Y otros han ayudado. ¿Cómo ves tú ese plano, no? De realmente cómo distinguir quién es una auténtica persona que le nace de dentro, que lo llevan la sangre, que transmite y que ayuda y el que no, el que lo hace solamente por ganar dinero. Bueno, la gente puede estar muy confundida, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, pues he tenido la suerte de que he podido estudiar y de que he tenido un desarrollo que he podido realizar diferentes profesiones, ¿no? Entonces, quizás por no estar cuestionado, he dejado un poco más apartado en un segundo plano el mundo de la evidencia para que no te cuestione por ese daño que hacen muchas otras personas que no saben lo que están haciendo, ¿no? Y lo que le pueden afectar. Entonces, a la hora de una consulta hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se utilizan para el consultante porque se le puede crear un gran trauma si no sabe expresarle y él entender lo que tú le estás comunicando. Tan solo somos un transmisor. Claro, o sea, es que de eso hablamos, que es verdad que no por hacer dinero, bueno, igual que las estafas y todo. O sea, las estafas se dan en todos los sectores, ¿no? O sea, y este es uno de ellos, ¿no? Que también la persona se puede ver estafada, ¿no? Totalmente, totalmente. En el tema de la curación, ¿no? Decir que yo te voy a sanar, que yo te voy a curar y a lo mejor pues... Pero tampoco dice que del cielo para abajo todo el mundo come de su trabajo, ¿no? Entonces tampoco lo que pueden pretender en este sector es que un cartomante o un vidente que cobre la voluntad. Porque la voluntad puede ser un euro. Y con ese euro tú no tienes ni para hacerle la ofrenda al santo que tú le estás rogando, le estás pidiendo. Dice, mira, voluntad tengo mucho, pero dinero no tengo ninguno. Entonces es muy relativo todo, ¿no? Claro que como el que tiene un negocio de hostelería, él está para servir comidas, a dar un servicio. Y que nadie obliga a que tú vayas a... Pero claro, si hay alguien que no tiene para comer, pues a lo mejor cualquier hostelero de aquí, de San Pedro o de cualquier parte del mundo, pues te va a ofrecer un bocadillo, igual que un vidente, ¿no? Te va a ofrecer una consulta si te ven en un caso extremo sin esperar nada a cambio. Pero que del cielo para abajo todo el mundo come de su trabajo. Mira, muy buen dicho, muy buen refrán. Nos vamos a aplicar muchas cosas, ¿eh? Totalmente. Ese es lo que voy a coger yo, voy a formar de una ocasión. Quédatelo, quédatelo. Quédatelo total, Giovanni. Realmente es que eres una persona increíble. Porque también, bueno, ha hablado de la profesión en que tú también has estudiado muchas cosas. Y, bueno, pues también eres una artista que está en tus manos también peinar y poner a la gente guapa. Y, bueno, es una persona que no para, que está lleno de energía. Y eso realmente me gustó mucho de ti la primera vez que te conocí. Porque digo, de verdad, este chico que está lleno de energía. Y cautivas a todo el mundo. No sé qué tienes. Muchísimas gracias. Aparte de ver el don de ver las cartas, Giovanni, también yo creo que tú tienes otro don de cautivar a la gente. Hacer el bien y no mirar a quién, ¿no? Es lo que nos enseña nuestro, bueno, cada uno tiene su religión o sus creencias. Pero yo creo que el portarte bien, pues no, lo que desees para ti, deséalo para tu prójimo, ¿no? Entonces, es un buen comportamiento y una buena relación con las personas. Y, Giovanni, ¿tú has heredado también de tu madre lo que es la curación? O sea, o aliviar algún dolor a través de las manos. ¿También has heredado, pues, esto de tu madre? Sí, también, ¿no? Sí, son con masajes o los dolores de los empachos de los bebés que se les hace una friega, se llama una friega en la barriguita y con un aceitito y eso. Y entonces ya el bebé puede sortar ese malestar que tiene, ¿no? Y, bueno, pues, si volvemos a lo que es las cartas, ¿no? La cartomancia y tal. Yo imagino que está más preocupado por su vida, si quizás las personas mayores por la salud, los jóvenes por el amor. ¿Cuáles son las consultas hoy por hoy, lo que más te demandan, no? La consulta más demandada en el mundo de las cartas o lo que rige sobre todo lo demás es el amor. La gente busca su media naranja y qué está pasando con el amor en su vida. Después la persona que esté enferma, pues, va a tener una consulta sobre el tema de salud o la persona que tenga un familiar enfermo que le esté preocupando de este tema. Pero lo que se lleva a la palma en todos los sentidos es el amor. Encontrar pareja, ¿no? Totalmente. Además que, entre otras cosas, Giovanni, ¿qué no hemos nacido para estar solos? Yo creo que hemos nacido todos para tener una pareja, ¿no? Claro. No es triste estar solos, no tienes con quién compartir, ¿no? Yo no puedo con la soledad. La soledad me puede. Yo necesito siempre tener compañía de personas y compartir en la vida. A veces todo el mundo necesita un momento de soledad, ¿no? Pero quizás que sean los que menos que necesiten ellos. El espacio, el espacio de cada uno es el espacio. Pero luego sí que la pareja, y no es fácil, ¿no? Algunas veces, en un rato media naranja, algunas veces sale agria. Es difícil, es difícil. Sale agria, salida naranja. Bueno, pero hoy en día, gracias a Dios, hay muchos naranjos y muchas naranjas diferentes. Ay, qué buena impresión, Giovanni. Así que busquemos la que nos llene. La adecuada, la adecuada, ¿no? La que nos llene. Bueno, también lo que es, bueno, pues todo este tema de la evidencia y tal. Me imagino que hay gente también que se lo toma como muy a pecho, muy en serio, ¿no? Y se obsesiona, ¿no? Claro. Que diga, no sé, es que te vea una persona y tal, y esté todo el tiempo pendiente a ver, mirando para atrás, ¿no? Si ve a esa persona que tú la has descrito, ¿no? Claro. O sea, siempre te ocurre, ¿no? Te ocurre, ¿no? Sí, tienes que quitarle un poco de hierro. Yo que me dedico a ello, le tienes que decir, ni el 100% de credibilidad, ni el 0% de ecepticismo, ¿no? Entonces, que estemos compensados, ¿no? La balanza de la vida, que tengamos un compenso. La vida siempre dice que hay dos caminos, ¿no? Y siempre vamos a tener esos dos caminos por donde tiramos, ¿no? Por el trabajo igual, ¿no? Tengo eso, lo dejo o sigo con él y me espero a comenzar con otra cosa o tal. Y siempre hay como dos caminos que elegir, ¿no? Una maestra de las cartas, porque he tenido grandes maestres y grandes amigas en el mundo esotérico. Se llamaba Catherine Howard y el fantasma de sus antepasados sigue saliendo en Inglaterra, que ha salido en televisión y todo. Y yo le decía, Catalina, hay dos caminos, ¿cuál coge? ¿La izquierda o la derecha? Y Catalina siempre decía, yo voy a tirar por el centro. Catalina, que no hay camino en el centro. Lo tenía muy claro. Pues yo lo hago. Era tremenda. Y me hace su camino que... Sí, 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 es una mujer extraordinaria. No era extremista, ¿no? Sobre los extremos de... O sea, que nada, en el centro, ¿no? Pero sí, sí, sí. Súper bien, ¿no? También, ¿no? Sí, la recuerdo mucho, la siento, la vuelo. Eso es verdad, porque no puede haber otro ocio. ¿Por qué tiene que ser blanco o negro? Porque no tiene... No, no, no. Tiene que haber otras opciones, ¿no? Totalmente. Totalmente. Tienes que buscar tu propio camino e identificarte contigo mismo. Un término medio, ¿no? Claro. El término medio está realmente lo correcto, ¿no? Ni de los primeros ni de los últimos. Bueno, podemos ir así todo el día. Todo el día, Giovanni, ¿vale? Que, bueno, pues... ¿Qué te parece? Me hace como una demostración, ¿sabes? Una demostración de... Bueno, pues, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la política, no? O sea, que en las próximas elecciones, ¿qué puede pasar? Falta un año, ¿no? Algo así, ¿no? O de lo que te apetezca. Es decir, una costa general de algo. A ver que te vamos trabajando. A ver cómo... No, no hago... ¿Cómo se hace Giovanni? A ver cómo se hace 2014, aunque parezca mentira, que pasa tan rápido el tiempo, que pasa tan rápido. ¿Cómo va a entrar, por ejemplo, el año 2015? Bueno, pues yo soy una persona muy... Generalmente. Muy optimista. Que ahí va a entrar política y va a entrar de todo. Y generalmente yo espero de que todo vaya mejor, de que la situación esta tan drástica que habíamos vivido en este nuestro país mejore para tantos ciudadanos que lo están pasando tan mal. Y yo creo que el pensamiento energético y el ser positivo es lo que nos va a ayudar mucho a tirar hacia adelante y a mejorar nuestra situación. Entonces yo no suelo hacer consultas sobre términos generales, pero sí intento de que el resto de personas que conozco, que entre todos y cada uno de nosotros, pues enviemos una energía positiva para el resto del mundo. Bueno, me imagino que atiendes consultas privadas, vas a casa de personas a ser tiradas o van a tu casa. ¿Cómo haces las consultas? ¿Cómo me... ¿Tienes un local o...? No, 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 no tengo un local, soy peluquero, me dedico a la peluquería, pero en mi tiempo libre, pues me dedico a hacer consultas a personas que lo necesitan y que les puedo ayudar o que les puedo mejorar su situación de vida. Y para ti, ¿tú te ves algo también? ¿Tú sabes, no sé, a través de los sueños o algo? ¿Te gusta este tema, por ejemplo, que te acuestas con una preocupación y te levantes por la mañana porque hayas soñado algo, te levantes con la decisión tomada? ¿Lo ves tú para ti o algo más complicado? Los sueños son muy premonitores, pero a mí me gustan mucho. En los sueños puedes mover el mundo, ¿no? Los sueños, cuando despiertas tu subconsciente y cuando te enteras cosas las cuales tú no le has prestado atención en tu diario, pero si las has oído o las has vivido. Entonces, el mundo de los sueños es un mundo muy bonito y maravilloso en el cual podemos aprender mucho. Bueno, qué bonito, es verdad, me encantaba Freud y lo he estudiado muchísimo y es un tema que me apasiona, todo lo esotérico me encanta. Así que Giovanni, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy amable por haberme invitado a hacer esta entrevista. Bueno, que ya hablaremos, ¿vale? A tu disposición. Y bueno, que si hay persona que quiere que hablemos que Giovanni nos hable de algún tema concreto, pues me lo mandáis a mi correo, lo desarrollamos y venimos. Totalmente. Y ya que hablamos algún tema que queráis. Al servicio de los temas. Que Giovanni sabe mucho de todo, que me encanta. Muchas gracias Giovanni. Muchas gracias Elena, buenas tardes. Muchas gracias.